Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Hoy quiero hablarte de algo que muchas veces pasamos por alto. Si te has fijado, en muchas ocasiones está estipulado y todos tenemos interiorizado que tenemos que saldar una deuda. Por ejemplo, si tú vas a la tienda a comprar, vas a un supermercado, tienes que pagar a la cajera o al cajero por el producto que tú adquieres. Si tú entras a ese mismo supermercado y rompes cosas, aunque no te las lleves, tienes que pagar por el daño que has hecho. Si atropellas a alguien con tu coche, tienes que indemnizar a esa persona por el daño que le has causado. Haya sido de un modo premeditado o no, tienes que indemnizar. A veces la indemnización es un lo siento, es un perdona. Y otras veces la indemnización es económica. Pero hay que... La reparación pasa por el reconocimiento de que el daño ha sido hecho. Es algo... Sería impensable en nuestra sociedad que tú atropellaras a alguien y le rompieras una pierna por haberla atropellado con el coche y le dijeran No, no, yo no he hecho nada. La pierna se ha roto sola. Nadie creería eso. Ni siquiera tú mismo te lo creerías. Nadie hace eso. Porque es muy difícil de vender esa historia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estas historias que son difíciles de vender y de que alguien se las crea en cosas físicas He roto una pierna, he roto un escaparate, he roto una puerta en lo material Sí que esas historias se tratan de vender. Esas historias engañosas se tratan de vender en el mundo emocional Porque tú puedes... El hecho de que ya no te duela algo El hecho de que cuando tú recuerdes algo o cuando tú te cruces con una persona que te ha hecho daño Puedan mirarle a la cara y no te duela ver a esa persona No significa que hayas sanado del daño que has sufrido por esa persona Esa persona incluso puede ser tú algunas veces Hay muchos comportamientos en los cuales nos autolesionamos, nos autocastigamos porque no nos aceptamos Nos vemos como nuestro enemigo Pero para que quede un poco más claro, en este podcast te voy a hablar de que el enemigo sea otra persona De que alguien te haya hecho un daño De que alguien no te haya dado aquello que tú considerabas que merecías O alguien te haya dado cosas negativas que considerabas que tampoco merecías Que alguien te menosprecie y no entendas por qué Y qué es lo que sucede que cuando esa situación se da Y tú tratas de superarla Hay un problema Y es que tu mente entiende Que eso que ha pasado una vez Que seguro que no ha sido solo una vez Sino que ha pasado muchas veces Esto se ve muchísimo en familias tóxicas En dinámicas tóxicas de pareja En dinámicas tóxicas de padres e hijos El problema no es que algo haya pasado El problema es el miedo constante a que eso vuelva a pasar Fíjate en la sociedad en la que nos movemos Lo señalado que está el tema del maltrato de género Pues esto sería un maltrato emocional Un rasgo de las personas que sufren maltrato Es el hecho de vivir con el miedo a que en cualquier momento El maltratador o la maltratadora Puede herirte Puede hacerlo de nuevo Y ese es el problema en el mundo emocional Si tú tienes una mala relación con tu padre O con tu madre O con tu hermano O con tu hermana Y en cualquier momento Pierdes los papeles Y te dicen cosas que tú consideras que no mereces Que te digan O te hacen cosas que tú consideras que no mereces Que nadie te haga Si esas personas que hacen ese daño No reconocen haber hecho ese daño El miedo a que lo vuelvan a hacer no desaparece Porque igual que el maltratador Que pega una paliza a una mujer Dice No, no, es que tú me has provocado Es que Fíjate tú Lo que me has obligado a hacer Es que si no me hubieras dicho esto no te pego En este tipo de dinámicas Estas personas siempre proyectan sobre ti Y te dicen No, es que Es que tú también Es que tú siempre Y justifican su comportamiento con lo malo que es el tuyo No se puede generalizar Pero es muy habitual Que en este tipo de situaciones Haya un problema con el rol desempeñado Y haya personas que miren a otra Para utilizarla por un rol que no le corresponde Ya sabes que este es uno de los racos de las familias tóxicas Por ejemplo, una madre Que trata a su hijo o a su hija Como un padre o una madre A la hora de quejarse de ellos Y luego les castiga Como hijos Es decir Veo en ti el padre o la madre Que yo tuve O que no tuve Y vuelco mi ira contra ti Pero cuando vuelco mi ira Te trato como un hijo O una hija A ti te domino Pero veo en ti todo lo que no me gusta Todo lo que no me falta Todo lo que no me dio papá o mamá Y tú vas a pagar Como padre y como hijo Y además yo te voy a decir Que yo tengo la razón Porque yo soy tu padre Y yo soy tu madre Y tú tienes que escucharme Y te castigo por tu bien Y eso es una situación de maltrato Eso es una situación Que si el contexto fuera una pareja En la cual el hombre pega a la mujer Porque dice Es que me has dicho algo Que me dijo mi madre Y mi madre me hizo daño O me has dicho algo Que me dijo mi última esposa Mi anterior esposa Y esa mujer era muy mala Y me hizo mucho daño Y por eso te castigo a ti Esa persona se vería obligada A pedir disculpas A decir perdona Te estoy maltratando La sociedad empujaría Señalaría a esa persona Y diría Eres un maltratador Eres una maltratadora Pero en el ámbito emocional Esas dinámicas no suceden Sobre todo en el tema De las familias tóxicas Entonces Como te he dicho antes El hecho de que tú puedas Mirar a alguien El hecho de que ya no te duela Mirar a alguien que te ha hecho daño No significa que hayas sanado Porque puede residir en ti El miedo a que en cualquier momento Te vuelvan a hacer daño Porque para esas personas Es normal ese comportamiento Porque tú te lo mereces Por tanto Es normal que te alejes De estas personas Es normal que estas personas No entiendan Que te alejes de ellas Y es irónicamente Muy fácil De solucionar estas situaciones Porque si tú aguantas Estar cerca de gente Que en cualquier momento Te va a maltratar Es porque hay un vínculo de amor Si son tu familia Hay un vínculo muy claro Si es tu pareja Estás muy enamorada Muy enamorado Y ya sabes que muchas de estas historias En el tema de parejas Cuando hay un maltrato Acaban con el asesinato De una de estas personas El amor es ciego El amor es ciego Sin lugar a dudas Y dentro de ese amor ciego Una de las formas De solucionar estas situaciones Es el reconocimiento Del daño Que se le hace a la otra parte Que la parte Que te utiliza De saco de boxeo Para darte hostias Para castigarte Para hacerte pagar Las cosas Que otra persona Les dejó en deuda Hacerte pagar El daño Que le hizo A otra persona Que esa persona Que te castiga A la que quieres Pero te castiga Que esa persona Reconozca Lo que está haciendo contigo Reconozca tu dolor Reconozca Su actuación Reconozca Lo que ha hecho contigo Y logra empatizar contigo Y sentir Como tú sientes Y esa es una solución Muy sencilla Y que se da En muy pocas ocasiones Pese a que es muy sencilla Se da En muy pocas ocasiones ¿Sabes por qué No se da? Porque Primero Si Si esta situación Se fuera a dar No pasaría en años Como suele pasar Habitualmente Familias En las que toda la vida Ha habido una dinámica Parejas En las que desde siempre Ha habido una falta de respeto Y jamás se ha pedido disculpas No pasa porque No está en el ideario De estas personas El El pedir perdón a nadie Porque se sienten víctimas Se sienten víctimas El problema que tienen El problema que tienen es que En vez de enfrentarse A quien les ha hecho daño Se enfrentan a quien Pueden enfrentarse Y son a personas que están O a su mismo nivel O a nivel por debajo Por eso Son padres y madres Cobardes Quienes hacen esto Con sus hijos Son hombres o mujeres Cobardes Quienes hacen esto Con sus parejas Son Personas cobardes Quienes pagan El problema que han tenido En la oficina Con su perro Pegándole a su perro Son gente despreciable Quienes hacen eso Y son gente Que tienen una herida abierta Y deciden que Lo que sangra de esa vida Es responsabilidad De quien está Delante de ellos Por eso insisto El hecho de que puedas Mirar a alguien a la cara El hecho de que puedas Tener contacto Con alguien que te ha hecho daño No significa Que hayas sanado De ese daño Porque ese daño Suele repetirse Porque esas personas No reconocen El dolor El daño Que han causado Y por tanto No pueden reparar Algo que no reconocen Que existe Mi consejo es que No dejes Que haya cerca de ti Gente Que no reconoce Tus sentimientos Que no reconoce Tu dolor Esta gente Te va a decir Constantemente Siempre está recordando El pasado Claro Porque a nivel emocional Tú vives en el pasado emocional Porque el pasado Es el presente emocional Desde el pasado Hasta el día de hoy Han estado Haciéndote daño Un daño Que no han reconocido Por tanto Un daño Que Que solamente Es real para ti Y estas personas Se Se vuelven Totalmente Ignorantes Ante ese dolor Que han Contribuido A causar Es Es muy importante Tomar conciencia De todo esto Porque Podemos causar daño A cualquier persona Que tengamos Lo suficientemente cerca Sin embargo Que la vida De sus seres Queridos Gira alrededor De sus propios Intereses Me interesa Tener una hija Para que sea Mi criada Me interesa Tener un hijo Para que sea Mi padre Me interesa Tener una pareja Para que sea El padre Que no tuve Me interesa Tener amistades Para sacar De ellas Lo que necesito Me interesa Que mis hijos Tengan parejas Para ver Que puedo sacar De esas parejas Me interesa Tener cuñados Perdón Yernos O nueras Para tener amistades Para que ellos Se conviertan En mis amigos Voy a robarles A mis hijos Sus parejas Para convertirlas En mis amigos Todo esto Está resonando en ti Porque todo esto Lo has visto Gente que actúa Como sanguijuelas Y trata de robar Todo lo que hay a su alrededor Porque tiene una creencia De que son carentes Y por tanto Crean carencias A su alrededor Irónicamente Cuanta más Gente Tratan de aglutinar A su alrededor Más carente se siente Porque están Actuando Fuera de su rol No puede ser Hija de tu hijo No puede ser Hermana de tu hija No puede ser Madre de tu pareja No puede ser Amiga de tu nuera Debes de ser Padre de tu hija Debes ser Madre de tu hija O de tu hijo Debes de ser Suegro de tu nuera O suegra De tu nuera O de tu yerno Y no puedes cambiar Los roles Cada uno Tenemos un rol Y todo lo que es Salirnos de ese rol Es ir contra el orden Establecido Y hacer Obligar al sistema Que gira alrededor tuyo Con lo cual Lo conviertes en un sistema Que no es dinámico Un sistema Que es tóxico Porque sus miembros No están en el lugar Que les corresponde Tú obligas a cada uno De esos miembros A estar en el lugar Que a ti te interesa Que estén Así que Todo esto Está mucho más explicado En mis masterclass De relaciones tóxicas Cómo identificar Cómo solucionar Relaciones tóxicas Cómo establecer un diálogo Con personas tóxicas Incluso la hipnosis Para tener una relación sana Todo es trabajable Mi consejo es que No esperes A que se den Las circunstancias idóneas Para que Estas personas Hagan posible El milagro De que reparen El daño que han hecho Porque Lo van a reparar Pero Lo van a reparar Mirando por su interés Lo van a reparar Ya sabes que para ellos La vida gira Todo lo que hay en su vida Son marionetas Son peones que colocan En el lugar Que a ellos les interesa Para salir beneficiados Ellos mismos Así que Te pedirán perdón Muy probablemente Cuando estén en el lecho De muerte No tengan a nadie más Y Para ganarse tu afecto Te digan lo que Sabes que llevas años Deseando escuchar Pero Tristemente No han tenido El Coraje De decir eso Antes Y poder disfrutar De un tiempo Feliz Simplemente Ven la vida Como un pulso Y Tú tienes que estar En este sitio Que es el que yo diseño Para ti Sino pues Te aíslo Socialmente Eso es lo que hacen Las parejas tóxicas Las familias tóxicas Las dinámicas tóxicas Así que Ya sabes Estas personas Siempre se te van a acercar Porque quieran algo Estas personas Pueden estar meses Sin dar señales de vida Y Cuando les pase algo A ellos o a ellas Que Les dé miedo Buscarte a ti Porque tú siempre has sido Un flotador Al que se agarra Y cuando no tengan Tanto miedo Empezar a actuar Como actuaban antes Pero ya Teniéndote un poquito Más cerca Porque a través De la pena Te han Te han convencido De que no son tan malos Y al final Lo que siempre digo No puedes culpar A un escorpión De que te pique Si está lo suficientemente Cerca Te va a picar Así que Es conveniente Tomar la distancia Necesaria Con escorpiones Para no picarse Y como te digo No esperes a que Estas personas Creen la circunstancia Idóneas Porque nunca Van a ser Sus circunstancias Idóneas Tus circunstancias Idóneas Porque para ellos La vida gira Alrededor de su interés No tienen empatía Pero crea tú Las circunstancias Idóneas O las mejores Circunstancias Posibles Y en este caso Una recomendación Sería tener lejos A esas personas Emocionalmente Estar lejos Y físicamente Pueden estar lejos O no Pero emocionalmente Tenerlas lejos Porque todo lo que sea Estar cerca De ellas va a ser Entrar a un juego En el que Te vas a ver expuesto Expuesta A manipulaciones Y van a romper Tu calma Así que Te animo a que Esto que seguro Que ha resonado en ti Lo apliques En tu vida Ya sabes Tiene las masterclass Si quieres Una guía más profunda Y te animo a que A que igual que Señalamos Fuertemente A esos maltratadores Que pegan A sus mujeres Señalemos Identifiquemos A esas personas Que utilizan De saco de boxeo A sus seres queridos Y no reconocen Que el moratón Emocional Que tienen esas personas Es del golpe Emocional Que han dado Ellos A esas personas Y también te digo Nadie Nadie vive En el rol de víctima Un aplauso desde aquí Para todas Esas personas Que reciben Esas hostias Emocionales Y siguen de pie Porque Son fuertes No son víctimas Son personas fuertes Y en cierto modo Esa mierda A la que han tenido Que enfrentarse Les ha hecho fuertes En cierto modo Eso ha sido Una bendición Porque les ayuda A darse cuenta De lecciones Que tienen que aprender Pero Una vez aprendida La lección No hay que recibir Ni una hostia más De las que ya has recibido Así que No permitas Nada Que no te mereces Y el primer paso Empieza por No dejar Que entren En tu vida Personas que Cuando estén dentro Van a actuar Como un escorpión Te van a picar Y te van a Envenenar Soy Paco Navas Y esto es Mente Dinámica En acción ¿Dónde está ¿Dónde estabas Entonces Cuando tanto Te necesité? Nadie es mejor Que nadie Pero tú Creíste Vencer Si lloré Ante tu puerta De nada Sirvió Barras de bar Herido Pero tú Creíste Vencer Si lloré Ante tu puerta De nada Sirvió Barras de bar Verdeneros De amor Os enseñé Mi trocito Peor Retales De mi vida Fotos A contra Luz Me siento Hoy Como un alcohol Herido Por las flechas De la incertidumbre Me corto el pelo Una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma Y déjame en paz Quiero intentar No volver Y acabe Pequeñas Tretas Para Continuar En la brecha Me siento Hoy Como un alcohol Llamado A las Pinas De Resurrección Me siento Me siento Hoy Como un alcohol Llamado A las Pinas De la Insurrección De la Núñez De la Núñez Lo Me siento